TED es tecnología, entretenimiento y diseño. Es un ciclo de conferencias y un prestigio internacional ya trascendente que se realiza todos los años en Long Beach, en California, donde se reúnen algunos de los grandes pensadores y emprendedores más importantes del mundo, invitados a compartir cosas que los apasionan, como por ejemplo las ideas. TEDx llega a Rosario de la mano de un gran soñador y divulgador de buenas ideas, como es Javier Yunes, que pidió la licencia allá por el 2009. Se le fue otorgada y a partir del año 2010 nace la experiencia ininterrumpida de TEDx Rosario, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, trascendental, monumental, como fue el monumento a la bandera, y 2015, que ya estamos a punto de concretar. El equipo TEDx Rosario es un equipo de voluntarios, somos organizadores de esta misión sin ningún fin de lucro. Trabajamos mediante un proceso de esponsoreado, más el apoyo de entidades y empresas, formamos nuestro evento y nuestro presupuesto. Y el programa TEDx, un poco para fiel a la misión de las ideas que valen la pena difundir, fue creado por TED en el 2009, el mismo está diseñado para darle oportunidad a comunidades y organizadores de todo el mundo, para que puedan estimular el diálogo a través de las experiencias similares a las conferencias que ellos hacen en los Estados Unidos, y una forma por ahí de llegar masivamente a cualquier rincón del planeta. Este año somos 15 personas, distribuidas en distintas áreas, que nos ocupamos de cada uno desde su expertise o desde su experiencia, mejor dicho, hacer un buen trabajo para poder darle una buena forma a esto que estamos gestando. Con respecto a los oradores de año tras año, nosotros los vamos publicando a medida que vamos generando un poco más de expectativa en la gente. De este año te puedo contar solamente dos, que son los que ya están publicados en nuestra página web y en redes sociales. Uno es Martín Tibagusso, un diseñador de altísima trayectoria, y la otra oradora es Evelina Sanzo, una artista rosarina que nos va a estar mostrando un poco de su arte. Con respecto a que intentamos transmitir, un poco el lema de todo esto es ideas que valen la pena ser difundidas. Andamos durante el transcurso del año buscando en la ciudad esas ideas, esas cosas que queremos que la gente sepa, se entere, que se inspiren y que se vayan con la cabeza revuelta de ideas para poder generar y gestar un cambio. Es un poco lo que nos moviliza. Y más allá del evento de las conferencias, como un atrás del escenario, hay una interacción entre los disertantes que se contactan entre ellos para generar nuevas ideas o nuevos proyectos. ¿Cómo viven eso? La intención en reglas generales del evento es gestar comunidad. Armar, los oradores comparten un ciclo de preparación, una previa, comparten el día del evento, intercambian sus valores, sus ideas, algunos principios. Y sí, como resultado general tendría que nombrarte unos cuantos, pero o sea, ha tenido repercusión el evento en materia de vínculo entre oradores, entre oradores y equipo organizador, entre oradores y marcas que apoyan, etc. El tema principal de TEDx es como, vamos, mediante un reglamento, la interacción general se gesta en lo que nosotros llamamos el laboratorio, que es como un espacio continuo al auditorio, donde las marcas, los sponsors, en este caso los oradores, todos intervienen en experiencia y en vínculo con los asistentes para un poco hacer el evento más cercano a los concurrentes. ¿Cuál es un poco el feedback que reciben de la gente que participa? No solamente en cuanto al gusto o les interesa de eso, sino más bien lo que se llevan, el cambio, el romper un poco con la cabeza de cada uno, como se dijo en algún momento, TEDx es como un spa para el cerebro, ¿no? El público en general se lleva la experiencia compartida con los pares, con la audiencia, con los oradores, y te aseguro que es muy transformador. Al otro día recibimos mails con un feedback interesantísimo, como desde gracias por hacerme bailar bajo la lluvia, como en el 2014, hasta propuestas de oradores, gente que se ofrece para ser oradora. Es muy transformador. Nosotros por reglamento tenemos posterior al evento una encuesta que tenemos que hacer y siempre nos da una satisfacción enorme ver que los resultados de la encuesta son altísimos en materia de valores. El feedback pasa por ahí, Mati, la gente se va enloquecida, muchos de los asistentes generalmente nos piden siempre como un poco más, se quedan con ganas de más, y eso creo que es lo positivo que te deja con las ganas y te renueva esa expectativa, esa gana de relajar el cerebro. Ese spa, como lo bautizó uno de nuestros oradores hace un tiempo, es realmente súper satisfactorio. Bueno, y comentamos un poco más de la gente organizadora, qué es lo que se lleva, más allá de la vorágine de la organización del evento previamente. Nosotros como organizadores nos llevamos una satisfacción tremenda y un cansancio un poco más grande que la satisfacción. Es duro, es un evento que requiere muchísima organización, meses y meses de previa, gestar los contenidos, gestar la logística, es un evento que nos produce un desgaste físico bastante interesante, pero una carga emocional muy alta y de saber que estamos por lo menos transformando algo o generando y gestando un cambio, aunque más no sea pequeño o de la magnitud que sea, en la gente, ¿no? Eso es lo que más nos llena de satisfacción. El abrazo del final de evento, el agradecimiento, las recomendaciones, ¿sí? La gente que nos dice, che, el año que viene estaría buena tal cosa. Eso es lo que te llevas, eso es lo que te queda y lo que te da fuerza para seguir evolucionando como evento y como organizador. Es un aprendizaje constante, nunca terminás de recibirte de organizador de un TEDx. ¡Gracias!